Fue una parada difícil porque por ahí el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo creo que cumplió, a pesar de que por ahí habrá tenido a Jor como principiante. Así que, pero bueno, seguimos confiando en él y que pueda seguir progresando. Esa es la gran realidad. No podemos caer a él porque es su primer partido y el equipo hoy no estuvo a la altura de las circunstancias. Así que yo creo que demasiado hizo. ¿Preguntas o no? Gato, ¿cuesta motivarse para el último partido? Insisto con lo que te preguntaba al principio. Pese a que las chances todavía están, desde lo matemático, de poder ingresar. Pero por ahí parece complicado poder... Mirá, yo creo que el jugador de hoy tiene que estar motivado porque juega con la camiseta de hoy. Y en el último partido tiene que ir a representar especialmente primero al club y después a Mendoza. Así que tenemos que estar motivados, tenemos que darle una buena imagen para el cierre de esta temporada, que por ahí no ha sido buena. Entonces yo creo que no se pueden desmotivar, tienen que volver a hacer lo que hicieron los últimos tres partidos y mucho más, ni mucho más. Así que trataremos y que vuelvan a retomar lo que hicieron, esa es la gran realidad. Yo creo que todo jugador, todo técnico quiere terminar el año de la mejor forma. No sé si después los números ganan o no, pero lo más importante, yo siempre digo, es la pelotita y hay que tratar de jugar bien para dejar una buena imagen para lo que viene.